... Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosemar Manzano No nací para ser él Es nuestro país, nos pertenece a nosotros, no a los ladrones, a los asesinos y a los narcos Guatemala no es de ellos, no se los sigamos entregando Llega el momento donde hay que pararse ante un ladrón, asesino y cobarde Como es el actual presidente que tenemos Para que metamos a la cárcel a todos los desgraciados con la única intención de que el próximo que venga Sepa que no nos puede robar, que no nos puede matar, que no pueden acabar a Guatemala Que ya no tienen recursos y que el resto de los guatemaltecos no vamos a hacer nada Tenemos que rescatar a nuestra Guatemala Señores, lamentablemente si ustedes están en este momento oyendo y viendo este mensaje Es porque fui asesinado Por el señor presidente Álvaro Colón Guatemaltecos, estamos atentos Por favor, estamos atentos ¡Gracias!